Maquillaje Era rosa y esquina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Yo era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina, la rosa no se guió ¿Dónde se iría? Se llamaba no sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno, se le acabó el color Y hasta el aliento y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor posto De su tonada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!